Con un disco triple y de estilos diferentes, Chanil quiere que la reconozcan como una intérprete pues no quiere que la encasillen en un solo estilo. Cosa que ya en este material, en este segundo material, Sin Fronteras, ya después de cuatro años de que también me metí a estudiar, todo lo que conforma una producción, pues audio, video, producción musical, música, entonces ya fue mucho más fácil para mí poder desarrollarme, poder expresarme con las personas de una manera técnica para saber qué pedirles y poder sacar ese material. Este disco es un disco que consta, a su vez, de tres discos internos. Es un disco de pop, un disco de mariachi y un disco de boleros yaciados con un toque de bossa nova. El concepto de este disco es ser intérprete porque yo quiero que la gente me conozca y sepa que soy un intérprete, no era cantante en casilla en un género musical. Yo sé que implica muchos retos principalmente porque estoy empezando, entonces se puede prestar a que uno sabe qué quiere, o a ver qué pasa, y realmente no. Y es un proceso, o sea, yo estoy en ese proceso, entonces no, ni me desespero, pero, o sea, realmente estoy disfrutando cada etapa que estoy viviendo, y ahorita estoy disfrutando muchísimo estar aquí promocionando el material, porque es lo que me toca vivir ahorita. Entonces, y eso me da experiencia también para poder en un futuro representar, porque yo siempre he tenido la idea de que, pues, si tú vas a ser una figura pública, realmente lo que estás haciendo es dar la cara por, pues, desde tu ciudad donde naciste hasta el país, y llegas a ser internacional, ¿no? Yo me siento ahorita muy satisfecha, siento que estoy haciendo las cosas con paciencia, con sentido, con mucho entrenamiento, con estudio, para precisamente poder llegar y mantenerme, no para llegar y caerme en cuatro años.